Muchas gracias Silvia, un gran gusto estar aquí y muchas gracias a Alika por la invitación y de verdad me da mucho gusto compartir este diálogo con Casio y con Silvia. Si quieren puedo empezar haciendo algunas reflexiones y me gustaría tal vez ubicarnos en primer término con anterioridad al shock del coronavirus, porque me parece que esto de alguna manera también marca la cancha en la que nos encontramos al momento en que llega el coronavirus. Y aquí me parece importante resaltar que las confrontaciones comerciales, las nuevas tecnologías y la competencia geopolítica habían venido redefiniendo la economía global y con ello el panorama de las políticas de comercio e inversión estaban cambiando rápidamente. Y aun cuando distintos escenarios estaban en juego, el contexto global de comercio e inversión estaba siendo impactado por tres factores. Primero, lo que podríamos llamar la reactivación del comercio administrado, una política centrada en el retorno del arancel, de restricciones voluntarias a la exportación y otras medidas que eran utilizadas en particular por algunos países para perseguir objetivos políticos, económicos y de seguridad nacional. Este comercio administrado se complementaba con otras políticas en el campo de la inversión y con controles a la exportación, cuya combinación pretendía disociar a los Estados Unidos de la economía de China en el marco de una gran rivalidad geopolítica y de competencia sistémica entre ambas naciones. Un segundo factor que caracterizaba este escenario era una mayor fragmentación de las reglas comerciales, con una serie de nuevos acuerdos o la revisión de acuerdos existentes, que si bien algunos de ellos son muy importantes para dar base a las cadenas globales de valor, lo cierto es que acuerdos parciales relativamente alcanzados tendrían más bien a profundizar ese comercio administrado y erosionar el principio de no discriminación. Y el tercer elemento que venía caracterizando ese panorama global del comercio y la inversión era el debilitamiento de la gobernanza comercial global. Y aquí sabemos que la OMC enfrentaba problemas importantes, primero por la adopción de aranceles de seguridad nacional por parte de los Estados Unidos y la respuesta de otros países miembros, así como por la paralización del órgano de apelación de la OMC. Pero en el fondo existían también, o siguen insistiendo, algunas preocupaciones serias que afectaban el funcionamiento del sistema, incluyendo cómo redefinir el campo del juego para abordar mejor la intervención estatal en los mercados a través de subsidios, empresas, tratamientos de tecnología forzada, etcétera. ¿Qué disciplinas son necesarias para la gobernanza de la economía digital, en particular el comercio electrónico? Y a la luz del creciente papel de las economías emergentes en el comercio mundial, ¿cuál sería su contribución a ello? Entonces, la OMC estaba bajo una gran presión, el ambiente de negocio se había vuelto muy incierto y volátil, y el comercio de productos agrícolas, por supuesto, no está exento de estas tensiones. Más aún, es una de las arenas en las que se da el choque entre los principales países del mundo, en donde el incremento de los aranceles y el aumento de los subsidios ha introducido nuevos elementos de distorsión. En este contexto, entonces, aparece el coronavirus con un impacto devastador sobre la economía global, sobre el comercio, sobre la inversión y la pobreza. Según estimaciones de los organismos internacionales, en el 2020 la economía global decrecerá menos 3%, el comercio podría caer entre 13 y 32%, la inversión extranjera podría disminuir entre 30 y 40%, y lo peor es que alrededor de 50 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema, lo que es lo mismo como si un país como Colombia, en el marco de un año, básicamente cayera todo en pobreza extrema. Y el impacto del coronavirus sobre la seguridad alimentaria de poblaciones de por sí ya con graves deficiencias alimentarias, podría incrementar el hambre en el mundo. Entonces, tal vez déjenme concluir esta primera intervención diciendo, bueno, ¿cuál ha sido el papel del comercio en todo esto? Y vemos que un primer elemento que se ha dado, pues es una gran disrupción de las cadenas globales de valor, derivado por un lado de la reducción forzada de la producción resultante de las medidas que han sido necesarias para contener el coronavirus, por otro lado, del impacto de esas medidas en la demanda de bienes y servicios, por otra parte también las limitaciones de transporte aéreo, marítimo, terrestre, y finalmente la incertidumbre sobre el efecto entorno empresarial y de inversión. Y en este sentido, en el sector agrícola, si bien se ha exceptuado de las medidas de aislamiento social en la gran mayoría de los países en virtud del carácter esencial de la producción, también ha sufrido disrupciones importantes por el transporte, la disponibilidad de mano de obra para recoger cosechas, el acceso limitado a insumos, a fertilizantes, etcétera. Y aquí las políticas de comercio en un sentido han ayudado, algunos países han reducido araceles, han implementado canales verdes para facilitar el ingreso por las aduanas, pero también algunos países han adoptado restricciones a la exportación, incluyendo 17 de ellos en el campo de los productos alimenticios, sobre todo países de Europa del Este y de Asia, lo cual pues plantea el riesgo de que aunado a una crisis de salud, a una crisis económica, pueda también haber una crisis alimentar, cuando en realidad los fundamentos están sólidos, en el sentido de que los alimentos, los alimentos están, la oferta de alimentos está, es abundante, pero por supuesto puede verse impactada por estos factores de transporte y de otro tipo de medidas. Entonces tal vez concluyo esta primera intervención aquí y luego pues seguimos conversando sobre estos temas. Gracias. 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 Gracias.